Hola Juan Manuel, te mando muchos saludos y mucho agradecimiento. Estoy aquí desde el Hospital México, ya voy para mi tercer mes y ya tengo el 70% de mejoría. Me siento muy bien y gracias a Dios y al doctor y a ti por preocuparte por mí. Gracias Juan Manuel y te mando muchos saludos. Gracias. Mira, camino ya bien. Gracias.